Presentamos el show de Silvio, gracias a En el mes de julio, Silvio Mora y Orquesta, de gira por Estados Unidos 2022 Perdóname, perdóname Hola, soy Silvio Mora y quiero anunciarte que a partir del mes de julio comienza nuestra gira mundial Silvio Mora y toda su orquesta por Estados Unidos, así que ya lo saben, gira mundial Porque después de Estados Unidos iremos a otros países más También estaré con todo el equipo del show de Silvio, así que ya lo saben Para información, Irving Lozada, en los números que aparecen ahora en pantalla Irving Lozada, la gira Silvio Mora mundial con toda su orquesta Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales Van el show de Silvio, ay mamacita, esto sí está bueno Bueno, cuando comencé este proyecto, el show de Silvio, mi idea era entrevistar artistas nacionales Nunca me imaginé que Dios me iba a dar la dicha y la suerte, la bendición de poder tener en este programa Artistas de fama mundial El ser humano que tenemos aquí, me atrevo a decir que a nivel musical ha logrado una trayectoria inigualable a nivel del mundo Es dominicano, pero se ha adueñado de un género llamado salsa, el cual lo ha representado con dignidad Yo me siento sumamente feliz de tener a esta superestrella de la música latinoamericana El show de Silvio se viste de gala porque hoy tenemos a José Alberto el Canario ¡Ay mamacita! ¡Esto sí está bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Apque no lo trae, que no lo trae! ¡Lo traigo Gio! ¡Ay mamacita! ¡Apque no lo trae, que no lo trae! Baitemos otra vez Que paren el reloj Son muy buenas Qué buenas son las mujeres Aunque no tengo afortuna Hoy me siento sentidora Y las mujeres curas a la energía Esas son otras cosas Tú y te enseñó a llegar Nunca sabré Si siento tu curso en mis venas Nunca sabré Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Yo estoy enamorado Enamorado de ti Vamo loco y aficionado Y que me está volteado Tú que has tenido muchas mujeres aquí en Lima Cuidado cuando llegue a Santo Domingo y su señor Ya no tengo más mujeres Solo tengo a mi señora Tengo el sabor de siempre Que gasta y desgasta Que muere el amor Que bien te promete Y sea piedra de mí Vimos una eterna luna de miel Que bonita esa luna de miel Que padre que reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar Silvio, ¿cómo estás? Oye, qué ánimo ¡Guau! ¡Qué alegría! Pero obligatoriamente Tengo que tener ese ánimo Así es Tener un artista De tu categoría En este programa Sí, pero por aquí Han desfilado muchos grandes Sí Y muchos grandiosos artistas E intérpretes Que tenemos Pues que también Elogiar Y decir Bueno, que hay que quitarse Sombrero ante ellos Gracias, Canario Es verdad Pero yo te voy a decir algo El show de Silvio es sincero Sin pose Aquí no hay guión Cuando yo comienzo A investigar tu carrera Desde los premios Grammy De todos esos logros Que han logrado Cantar en todos los continentes A nivel mundial No podemos negar Que República Dominicana Es muy amante al merengue Y cuando es un merenguero Que logra esas cosas Se toma mucho en cuenta eso Pero cuando uno investiga La carrera del Canario Los logros que has Tenido en la música Son extraordinarios Lo que pasa Es que han sido En el género salsa Y quizás Hay personas Que no son conocedores De ese género Y no saben el nivel Y la categoría Que ha logrado José Alberto el Canario Son 47 años De carrera Ininterrumpidos Primero Doy gracias a Dios Gracias a Dios Por darme la salud Por darme la La dicha De ser quien soy De amar la vida De amar a un público Bello, divino y fabuloso Que me ha favorecido Y me ha aplaudido Durante estos 47 años Doy gracias también A todo el equipo Que siempre me ha acompañado A mi compadre Roberto Jerónimo Que fue el que me descubrió Como cantante Y me llevó Hasta donde Mis alas crecieron Y yo pude volar Por mi propia cuenta Al cuarto poder Ante todo Porque es la base Principal La cual pues Siempre me ha dado El apoyo Y me ha mantenido Esta carrera Por tan largo tiempo Los medios de comunicación Que no tengo queja De ellos Porque nunca ha habido Una nota negativa De mi persona No he tenido Que hacer nada Extraordinario Para dejarme sentir O para hacerme sentir O que la gente Diga algo Del canario Lo de nosotros Es hacer música Para alegrar Y aliviar penas Y hacer música Para alimentar Todo aquel Que siente una tristeza Tenemos un género En el cual nosotros Pues nos hemos desenvuerto Por estos 47 años Que es la salsa Como dominicano Como dijiste anteriormente Es un género Que a lo mejor Pues aquí No sería El número uno O no es tan conocido Entre mucha gente Porque hay muchos conocedores Grandes conocedores De este género De salsa En la República Dominicana Y dominicanos En el mundo Es verdad Pero destacarse En un género En la cual no es Un género Que domina El medio ambiente En la República Dominicana Fuera de este país En el exterior No es fácil Y pues Lo hemos logrado A través del sacrificio Del esfuerzo De la perseverancia Del trabajo Que hemos realizado A través De todo lo que Hemos podido lograr En estos años Que llevamos Trabajando Grabando Haciendo conciertos Inventando Haciendo los videos Haciendo de todo Lo que hay que hacer Para un artista Mantenerse Sí Porque ahí es que voy Canario Tú has logrado Tener una presencia Principal En diferentes Generaciones O sea De una manera Impecable Si comenzamos A mencionar Tus éxitos Hasta el sol De hoy Vemos una producción Nueva Vi el video Con colores Modernos O sea Tu presencia Tu forma de vestir Tu caché Yo no sé Cuál es el truco Tuyo De la eterna juventud Yo me apuesto A decir Que el canario Es un ser humano Porque yo investigo Siempre el canario Antes de hacer la entrevista Busco como bochinche Dígame algo negativo Del canario No hay un liito ahí Y no lo pude encontrar Parece que esa paz Que tú vives Se refleja En tu físico Mira yo a través De los años Gracias le doy a Dios Que mi mamá Hace muchos años Cuando yo comenzaba Me dice Mi hijo No guardes rencor No guardes rencor Deja que las cosas Fluyan Cuando te hacen algo Déjalo pasar Que más adelante Vas a reinar En algo más grande Y así lo he hecho Y me ha funcionado Yo soy de las personas Porque tú sabes Que nos desenvolvemos En este medio De la farándula Tú sabes Lo que es la farándula Y es un medio Muy difícil Donde existe Todo lo malo Y lo bueno también Exacto Pero en este caso Yo he tenido Muchas piedras En el camino Y por mi paz Por mi paciencia Por mi astucia Y mi inteligencia Y lo que yo he podido Captar a través De los años He podido brincar Todas esas barreras Eso me ha ayudado Mucho A conseguir una paz Yo no discuto Yo no peleo Ay canario Escúseme que yo interrumpo Porque usted está fluyendo Muy lindo Usted tiene una manera No está bien ¿Puedo interrumpir? Claro Ay Dios mío ¿Cuándo se me va a quitar Esto de interrumpir? Dios mío Tengo ese defecto Espérate tu programa Ah muchas gracias Canario No sé lo que tú quieras Ah bueno Canario Me sorprende Escucharlo decir eso Porque veo una carrera Muy positiva Siempre en ascenso Usted ha tenido Situaciones difíciles En que usted entiende Que han pasado situaciones Para bloquearlo Bueno Todo lo hemos tenido En este negocio No somos caramelo dulce Para todos Siempre haber Alguien que no El caramelo tuyo No le guste O sea Hay cantantes Que tú veo Artistas muy pegados Muy famosos Pero no quiere decir Que sean El último caramelo Que tú te vayas a comer Yo he conocido Personas que me dicen Que no le gusta Luis Miguel Es verdad Hay personas que me dicen Julio Iglesias A mí no me gusta No Tú entras a un video De Juan Luis Guerra Y hay de que Mil no me gusta Sí De Juan Luis Y para mí Son grandes artistas Que han hecho Joyas musicales Que son intachables Es oro lo que hacen Pero Cada cabeza es un mundo Las personas tienen derecho A sentir Y a expresar Lo que sienten No porque yo le explico A usted eso Como no lo veo conflictivo Una carrera Limpiecita Pero entiendo Porque yo también He vivido eso Todos hemos vivido Entonces si yo Con esta corta carrera He vivido eso Imagínese 43 años 47 El Pipo Canario No pero espere un momentico Usted se atreve a decir Su edad aquí en el aire 64 64 En diciembre 22 Yo cumplo 65 años de edad Canario ¿Cuál es el truco? Nada Amar a Cristo Vivir en paz Creer en el amor Y no hacerle nada a nadie Nada malo a nadie No envidiar No guardar rencor Bueno público Ahí está la receta Si usted quiere verse Con swing Y vivir tranquilo Canario Aquí cada uno Vino con lo suyo Como dice un disco Que yo verá Aquí cada uno Viene con lo suyo Entonces Cada cual tiene lo él Es así Es así Aquí hay para todos Hay espacio para todos Bueno Canario Usted sabe que el show De Silvio sin guión Esto de adelante para atrás De atrás para adelante Esto es un conversatorio Un conversatorio Esto no es una entrevista Así que me gusta Te prometí Y hace un tiempito Que estuvimos en esa esquinita En este negocio Conversando Que tú me habías dicho A través de mi amigo Coche Un saludo para ese gran Percusionista dominicano Coche Gracias a Coche Que logró hacer esta entrevista Va a tomar la tambora El jovencito Él es de Jaina Él quiere que le Me dice Mira Si no toco este tema En Jaina Yo no puedo entrar hoy Porque tengo todas Jaina Así y en alerta Fiesta y fiesta Bueno Diole Fernández Y orquesta Mira Yo voy para fiesta Y tú y tú y tú Y la gracia a San Coche En esta tarde quiero dar Y la gracia a San Coche En esta noche quiero dar Coche me habló Mira que sirve amor Y yo le dije Como no Con mucho gusto Lo que pasa es que Muchas veces Que yo vengo aquí al país Pues vengo a realizar una actividad Y por ahí mismo me voy O tengo cosas personales que hacer Pero en esta ocasión Que hemos venido a brindar Y a presentar Este proyecto Lo más reciente Que hemos Que hemos hecho Que es El homenaje a Johnny Pacheco Que lleva por título El maestro vive Cima Este es el segundo corte Que estamos promocionando De este disco Que es dulce con dulce Un tema Apto para diabéticos Dulce con dulce Es apto para diabéticos Ajá El tema Porque no hay que comerlo Ni hay que probarlo Simplemente hay que bailar Hay que bailar Y gozarlo Está buena esa Así que todo el mundo Lo puede consumir Sin problema Todo el mundo Esto no hace daño Así es Entonces pues En esta ocasión Le doy las gracias A todos los medios Que se dieron cita En esta noche Donde tuvimos un encuentro Aquí en Hasta la Tambora Ay espérate Dame a decir Dónde estamos En Hasta la Tambora Hasta la Tambora En la zona colonial Aquí fue que yo grabé Mi video de mi tema nuevo Perdóname Así es Pero antiguamente Este negocio Se llamaba El patio del canario Así es Es un negocio tradicional De la zona colonial Hermosísimo Sí Invito a todo el mundo A que venga aquí Y usted me va a tener Que contar la historia De cómo se creó Ese negocio Cómo se creó esto Pero voy a decir Ahorita no No, no Claro, claro Estamos en Dulce con Dulce Todavía En Dulce con Dulce Te acuerdas que me No, pero ahora No vamos para atrás Vamos a dar Donde tú quieras Entonces vamos a darle Para atrás Pan De dónde es José Alberto el Canario Dónde nació Villa Consuelo Villa Consuelo Yo nazco en Villa Consuelo Un 22 de diciembre Del año 1957 Un domingo Nací a las 6 de la mañana Me dijo mi madre Ajá En una clínica Que quedaba en la calle Creo que Samaná No sé si existe Creo que no Y de ahí pues Estuvimos viviendo En la subipo Valera Donde mi abuela Al lado de la iglesita San José Ok Donde estudié en una escuelita Que había Ahí mismo en la escuelita San José Me acuerdo de mi niña Me acuerdo de las costumbres Dominicanas Que no le he podido perder Todavía porque son tan ricas Y son tan divinas Y son unos recuerdos Pues que Me llenan de orgullo Decir que yo vengo Ejemplo ¿Qué cosa? Porque usted se fue de aquí De la República Dominicana Muy pequeño Mis padres me llevan Muy pequeño En el año 65 Me llevan a residir A Puerto Rico Mi madre Te tenía como 7 años Sí Mi madre era bailarina De cuando la época De la voz dominicana Y todavía mi madre En el 65 Estaba activa Ah no pero Párelo ahí Escúseme Párelo ahí Que usted me está dando Un dato histórico Espérese un momentico José Alberto El Canario Chiquitico Antes de averiguarlo De su madre ¿Cuándo usted sintió Esa vena artística? Ya usted Desde chiquito Desde el vientre de mi mamá Yo salgo con la inquietud De la música Simplemente que la desarrollo A través de los años Pero ¿Cuándo usted dio La primera señal? ¿Después de los 7 años Puerto Rico? En Puerto Rico yo comienzo Pero aquí no Aquí todavía nada En Puerto Rico yo comienzo Pues cuando entro A un colegio militar A estudiar Me gustaba siempre La batería El percusión Escúseme Entonces de nuevo Lo voy a interrumpir Escúseme José Alberto Patra de nuevo República Dominicana República Dominicana Su madre Era bailarina En la época de la voz dominicana Mi madre comenzó ¿Cómo se llama? Doña Adalgisa Andújar Doña Adalgisa Una de las bailarinas Del ballet De De radio televisión dominicana En la época de Petán De Petán Trujillo Ahí ando con unas cosas De mi mamá Que tengo que llevarle Al Canal 4 Porque van a celebrar Sus 70 años Y están recopilando Cosas de todavía Artistas Y personajes Que pasaron Por la voz dominicana En sus inicios Y mi madre Y mi madre fue una de ellas Y todavía tiene Gracias a Dios Vida Con 85 años Mi mamá todavía Está viva Ay Dios La bendiga Un saludo para ella Doña Adalgisa Entonces pues Mi mamá todavía Estaba activa Entonces mi mamá Ya viajaba Con revistas A diferentes países A diferentes países A representar el país Bueno Y a bailar en show En teatros Mi mamá trabajó mucho En Nueva York En los teatros Puerto Rico En el Jefferson En el Boulevard Y fue mucho a Panamá Costa Rica Trinidad En Puerto Rico Trabajó en Telemundo En los shows de Telemundo En Nueva York también Ya yo estoy entendiendo El swing Porque el canario Siempre está como derechito Y coreografía Eso está en la sangre Eso viene en la sangre En la sangre Y escúseme Su padre ¿Cómo se llama? Domingo Justiniano Don Negrito cariñosamente Así como le llamábamos Ajá Mi padre era un obrero Mi padre trabajaba aquí En obras públicas En obras públicas Y entonces mi padre Inmigró en el año 62 A la ciudad de Nueva York Al llegar a Nueva York Comenzó a trabajar Cuando abren El New York Hilton En el año 1963 O 64 Y él fue uno de los primeros empleados Que comenzó a trabajar En ese hotel Y se retiró de ese hotel ¿Cómo va a ser? ¿En ese hotel trabajaba su papá? En el New York Hilton ¿Qué hacía ahí? Él era encargado De organizar los salones De fiesta De eventos De convenciones Y cosas así Entonces ahora que yo estoy entendiendo ¿Por qué sus padres Pero Don Negrito Ajá Don Negrito era un hombre Muy elegante Mi padre era más alto que yo Más alto Hombre de 6'2 6'2 Muy elegante Elegante Le encantaba vestir Le encantaba bailar Inclinaba el codo bastante Ajá Seguía Ok Y mi papá iba Me dice mi mamá Y rompía muchos periódicos Y se lo tiraba por la cabeza Esa fue la forma que mi papá la enamoró ¿Pero por qué le tiraba periódicos en la cabeza? Un relajo Un relajo Ok Así la enamoró Y así la enamoró Así la enamoró Y pues a través del tiempo Va a la casa Se compromete Se enamora Y entonces pues producen este morenito Ok ¿Usted tiene hermanos? Yo soy único de matrimonio ¿Nurla? Ya mi papá tenía dos hijas Ok Con una relación que tuvo anterior Exacto Y mi mamá tuvo una relación después que se dejaron Y tuvo a mi hermano Nicolás Ok Somos una familia corta Exacto Entonces ¿Qué te digo? Nada Mi papá pues se va a Nueva York Mi mamá a Puerto Rico Donde comienza una relación con un empresario Entonces a los siete años Te lleva A Puerto Rico A Puerto Rico No, yo quiero saber Espérate Siete, ocho, nueve años Todavía tú no das indicio en la casa Comienzas a bailar A tocar un instrumento A cantar Nada de eso Un niño que jugaba No jugaba Y sí veía los shows Yo veía a Pildorín Yo veía Yo me acuerdo que En la televisión En la televisión Veíamos a Bonanza A Mattelso Yo veía a Tarzán Y música todavía No había un artista Que le impactó Yo veía los shows así Me gustaba José Hito Mateo Veía la orquesta de Solano Pero en Puerto Rico Aquí Pequeño, chiquito Yo me acuerdo Ok, usted se daba a José Hito Mateo Sí La Santa Cecilia Y el maestro Rafael Solano Sí, yo veía eso en televisión Blanco y negro Después cuando llega a Puerto Rico ¿A quién comienza? Ya, cuando llego a Puerto Rico Comienzo a ver televisión Donde está Gaby Fofó y Miliki Estaba Silvia de Gras Damirón y Chapuzó En el show del mediodía De Puerto Rico Macho Char Chucho Avellané Ok Melta Silva Estaba Yo me acuerdo de Chucho Cuando Comenzó los amores Con Licea Álvarez Yo vi la boda De Chucho Avellané Con Licea Álvarez Ajá Que la televisaron Sí Y desfilaron En un Mustang rojo Convertible Eso no se le olvida Sí, yo me acuerdo De todo eso Ok, usted estaba Estaba en Puerto Rico Ahí Estaba en Puerto Rico Pero todo esto Yo Siempre al lado de mi papá Mi mamá me mandaba A Nueva York A visitar a mi papá A pasarme vacaciones Con mi papá en el verano Ok Luego veníamos aquí En diciembre Y siempre me mantuve Viajando Aparte de que Estaba en un colegio militar En mis vacaciones Veníamos a República Dominicana O me iba a los veranos A pasarme a un colegio militar Yo estudié en Antil Militar Y acá de Mientras Y yo alto Eso en Puerto Rico En Puerto Rico ¿Por qué lo pusieron En un colegio militar? Bueno, por la inestabilidad Que tenía mi mamá Mi mamá viajando No me podía dejar solo Aunque estaba mi padrastro Pero mi papá optó Porque me pusieran En un colegio militar Porque él estaba solo En Nueva York Y yo tengo una curiosidad El colegio militar Interno Interno Ah, ok Daban clases Pero además le daban Formación militar Claro Ajá No me digas que lo levantaban A las 6 de la mañana Y a las 3 de la mañana Cuando se ponían a Cebuya Nos levantaban a las 1 de la mañana A crolear En la grama mojada ¿Qué? Teníamos que acostar sucio ¿Cuántos años? 14, 15, 16 No Muchachito Muchachito 8 años 9 años Eso yo me imagino Que eso lo ayudó A desarrollar como disciplina ¿O no? Sí Me formó Disciplinadamente Usted ve por qué A mí me gusta Cómo investigar Porque fíjense Cómo yo me estoy dando cuenta De algunas cosas suyas Porque yo sé Que a nivel de disciplina José Alberto el Canario Es uno de los artistas Más disciplinados Que se conoce Yo soy un soldadito Sí Un soldadito Bueno Y para continuar Decide mi mamá Mudarse a Nueva York Y vuelve con mi papá ¿Cuántos años usted tenía Más o menos? 10 años 10 años Entonces se reconcilió Con su papá Ah pero había Un amor fuerte Toda la vida Ah ok Es tan así que mi papá Tenía el nombre Tatuado de mi mamá Ay que lindo Entonces a los 10 años Usted está en Nueva York Se juntan ¿Usted sintió una sensación Bonita o no le daba Mente a eso? Bueno se sentía Una sensación bonita Porque mi mamá Y mi papi Y siguieron los problemas Porque mi papá Siempre le decía A mi mamá Que dejar el baile Ajá Yo no quiero Que tú estés bailando Y mi mamá En su carrera Ella trabajaba Y ella seguía bailando En los teatros Y en revistas Exacto Entonces mi mamá No quería dejar el baile Y mujer al fin Un pollo Ella en su Pleno apogeo Exacto No voy a dejar el baile Porque ella decía Que mi papá Era un mujeriego Y nada Y terminaron Entonces mi papá Comenzó una relación Con otra señora Muy buena Mi madrastra Cointa ¿Cuántos años Usted tenía ahí Más o menos? Como 11 años 11 años Comenzó con Cointa Y le agradezco a Cointa Que todavía tiene vida Cuidó de mi papá Hasta que mi papá Cerró los ojos Fue una esposa divina Con mi papá Fue una persona Que me lo cuidó Lo quiso Nos quiso a todos nosotros Y pues Es la vida Y a todo esto pues Ya en Nueva York Es que me envuelvo en la música Comienzo a tocar batería Ok Al paso Déjeme ver ¿Cómo le llama la atención La batería? ¿Por qué la batería? ¿Fue el primer instrumento Que usted comenzó A enamorarse de? Sí Porque la televisión ¿A quién usted veía? Yo veía mucho Un programa que había En televisión Todos los días Cuando yo llegaba De la escuela Yo veía Y era de los Monkeys ¿Te acuerdas El grupo Los Monkeys? No, de verdad No le voy a mentir No Era el grupo Los Monkeys Ok Y yo veía los Beatles Ok Y me llamaba la atención La batería Ah, usted estaba En ese tipo de música Sí, claro Entonces veía también Los domingos El show de Ed Sullivan Usted me está mencionando Programas americanos Claro Yo veía ahí Cuando cantaba Diana Ross Pero usted no estaba En salsa Ni en merengue No Usted estaba En su música americana Después venía El show de Tom Jones Ajá Cuando comenzó Cuando comenzó Tom Jones Con Delilah Cuando Oh, oh, oh Delilah It's not on you You want to have fun By anyone Cuando Entonces estaba De moda James Brown Algo Un estrella Happens Y esa fue la línea Que yo busqué Yo tocaba batería En la escuela Y formamos un grupito Y comienzo Entonces la balada Los ángeles negros Sandro Y tocábamos balada Los merengues Yo era el que lo cantaba Ok Cuando pedían merengue Usted decía Yo lo hago Yo me ponía mi tambor Aquí en mi batería Como usted era el dominicano Yo cantaba Estaba Rafael Solano Pegado con eso Vaya senpa Mi compadre Vaya senpa Oh, oh, oh Eso sonaba en Nueva York Estuvieron pegado Ok Rafael Solano Estuvo en uno de los primeros lugares En Nueva York En esa época Tú estás hablando Del 72 70 71 Por ahí Ok, perfecto Y entonces Luego me interesó Por la música De salsa Porque la afania Estaba arropando el mundo Y digo Wow, esto es lo que está de moda Imagínate un chamaquito De 13 años 14 años Ya que estoy viendo Y comienzo a tocar percusión Timbal y con Y bongó ¿Soltó batería? Sí Ok Y me meto con un grupo Con Chorolo Chorolo me da la oportunidad Para tocar bongó Entonces tocaba yo Yo tocaba Chorolo era un grupo de Sí, dominicano Que tenía un combo Ok Y yo tocaba bongó Mi milo Tocaba timbal Y Luciano Era el guirero Y tocaba conga Y teníamos un fijo En el En el Chato Caribe Eso estaba en East Streaming Y la tercera avenida En el Bronx En el Bronx ¿Un fijo qué día Usted tocaba en el Bronx? Viernes y sábado Viernes y sábado ¿Y cuántos años usted tenía allá? Yo tenía como 15 años Ajá Entonces ya usted Se está gozando la música Claro Estoy en la escuela Ok Y me acuerdo yo Que yo tenía que cargar Todos los instrumentos Con Luciano Y subíamos Y bajábamos Esos instrumentos Todos los días Los viernes y los sábados Entonces había que montarlo En una guaguita Que tenía Chorolo Y esperar que Chorolo Terminara de darse Todos los tragos Para entonces Iba a llevar esa vaina A la casa de Chorolo En la 160 y Broadway Y subirlo a un segundo piso Que él tenía un apartamento Y Chorolo nos daba 15 pesos O sea que la lucha De la subidera Y la cargadera Era más fuerte Entonces comenzaron A darme mis chancecitos Para yo Coño pero tú cantas Pa 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 Hasta que Este Nos le fuimos a Chorolo Y yo No le gustaba pagar Nos le fuimos Con Escopeta Y sus cartuchos ¿Cómo así? Un grupo Ah ustedes hicieron un grupo No 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 Había un tipo Que se llamaba Escopeta 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 y sus cartuchos Ah el grupo Era así Que se llamaba Sí Nosotros éramos los cartuchos Ok Entonces Escopeta Imitaba a Johnny Ventura Ajá Porque estaba a la época Johnny Ventura Bailaba baila Como el piguino Y estaban los pelvaron Con los botoncitos aquí El abierto Y los zapatacones Ok Los afros En Nueva York En Nueva York Ok Y luego pues Hacemos un grupo Nosotros mismos Nos vamos de Escopeta Y hacemos un grupo Que se llama La Sonora del Caribe En la Sonora del Caribe Yo toco batería Y canto Ok Ya yo canto salsa Me comenzaron a llamar Toro Matay Estaba de moda El disco de Celia Toro Matay Toro Matay Y son hijos de Sibones Indianas Entonces Hay un show Que quiere hacer Jorge Villalmán ¿Sabes quién era Jorge Villalmán? Mi amigo Miguelito Ay mi amigo Miguelito El que estuvo Con Wilfrido ¿Ese mismo? Dios mío Un saludo A mi amigo Miguelito Wilfrido Dame un consejo Estoy ante ti llorando Y mírate en el espejo Tu ropa espapada de tu rol Y mientras daban tus puertas Tu ropa espapada de tu rol Miguelito Hace un show Una estrella Yo me acuerdo En un social club Que había en la 207 Y creo que Sherman Ajá Había un social club ahí Él hizo un baile ahí Y entonces Lo acompañamos La Sonora del Caribe Que se llamaba El grupo Entonces yo cantaba La Salsa Y lo acompañaba A él en batería Porque lo que cantaba Era balada ¿No había estado Con Wilfrido todavía? No Ay Hacía su picoteo Ahí ok Él era dueño De una factoría En Brooklyn Y él tuvo Un accidente grandísimo Entonces le dieron Uno cuarto Y él comenzó A presentarse Mira como se meriza la piel Para que tú veas Que aquí en el show De Silvio Todo se descubre Él contó esa historia Una historia muy fuerte Lo de la factoría El dinero Mucho dinero Canario Estuvo al morirse Él se confesó aquí Él es cristiano ahora Claro Un saludo a mi amigo Miguelito Que nos dio una tremenda entrevista Mi cariño también le brindo Que Dios le bendiga Amén Y que le dé Los colmes de salud Porque Hemos cruzado Por muchas facetas En nuestra vida Así es Él Invita A Roberto Jerónimo Porque Jerónimo Escribía para el periódico La Noticia Perdón Roberto Jerónimo Actualmente tiene su show Sí En Super Canal 33 Mi compadre Ok Ese gran comunicador Periodista Roberto En ese entonces En el año 73 Jerónimo Escribía para la Noticia Pero era un chamaquito también Jovencito Jovencito Ok O quizá un poco más adulto que tú Él me lleva Jerónimo me lleva como 6 años Ok Está bien Jerónimo Jerónimo Hace su show Tiene su Su picota Que escribe en la Noticia Ok Y escribía en un periódico Que tenía Un señor llamado Durán Que se llamaba La Trinchera del Arte Y ahí él tenía una columna Y cuando él va a ver el show Él se me acerca Y me dice Mira tú cantas bien Y le preguntaron Mira Y él preguntó ¿Quién es el morenito ese? Y se me acercó Me dio su tarjeta Yo lo llamé Y me dijo Mira que yo quiero hacerte Una cuartilla En el periódico Porque tú cantas muy bien Tú tienes futuro Tú tienes foto No Ah pero tienes Hay que hacerte una foto Yo hablé con mi papá Mi papá me dio 50 dólares Él buscó un fotógrafo Me tiraron una foto Me la mandó imprimir 50 fotos Y esa fue mi primer foto De producción ¡Wow! Y ahí Roberto Jerónimo Empieza a asesorarme Y yo al lado de Jerónimo Y él a enseñarme Pero Roberto Jerónimo Y se convirtió en mi manager Mi manejador Jerónimo es el que me descubre a mí Y el que me enseña a mí Los caminos Y el que me enseña a mí Hasta que yo puedo volar Con mis propias alas ¡Wow! Pero Dios bendiga a Roberto Jerónimo 25, 26 años duró Jerónimo Trabajando conmigo Fue mi primer manager Pues yo me imagino Que un cariño especial Que tú le tienes Mi compadre Es un padrino de su hijo Y todo Somos familia Ok Pero ahí es Jerónimo Veía algo en ti Un potencial Claro Foto Tuvo visión Con la foto que él escribió En el periódico Él resaltó tu talento Él resaltó un joven talento Nuevo dominicano Dominicano al fin Que no había mucho Entonces él estaba trabajando Con Fausto Rey Cuando Fausto Rey Cuando Fausto Rey se va Y se radica allá en Nueva York En Estados Unidos ¿Qué le hacía a Fausto Rey? Relaciones públicas Relaciones públicas Y lo ayudaba Pero Canario Jerónimo que te dice a ti Tú tienes que ponerte Para eso Tú tienes que ser cantante ¿O tú no tenías eso en la mente? Bueno sí Me asesora y me dice Vámonos por aquí Mire que los voy a ayudar Pero a ti no te pasaba Vivir de la música Ser artista Ya me estaba contagiando Ok Me estaba contagiando Seguí en la escuela Pero tú soñabas Con tener tu propia agrupación No, no, no No tenía nada de eso en mente ¿Tu nombre real? José Alberto José Alberto Justiniano Andújar El Canario todavía no No, hombre chico Eso no existe todavía Todavía Ok Sígueme Y entonces Bueno Entro en la orquesta De César Nicolás Y grabo mi primer sencillo En el año 74 Para el 75 Que lo patrocinó Lo produjo Johnny Ventura Ajá Un tema de Gerald Cruz Que se llamaba ¿Usted está conforme? Ese es el primer tema Que tú grabas Un 45 Hay una pregunta En el barrio Que todo tiene paniqueo Les pregunto por mi huevo Y todo César Nicolás Orquesta De que merengue o salsa De merengue De merengue Ahí que tú entras En Nueva York ¿Y qué es lo que tú grabas? Un merengue Una salsa Yo era el salsero Ah, tú eres el salsero De la orquesta Sí Ok En una orquesta merenguera Patrocinado Esa producción Por Don Johnny Ventura O sea que Don Johnny Ventura Señores Fíjense Como Don Johnny Ventura Sale en toda la historia De la música nacional Don Johnny Ventura Fue el que me dio El primer apoyo En la música a mí El que me patrocinó El que me dio La patadita de la suerte Fue Johnny Ventura Wow Luego de ahí Pues ya estamos entrando En el ambiente Estoy tocando Los nightclubs Y cosas Nos llaman Para una audición Con el hijo De Tito Rodríguez Voy a la audición El hijo De Tito Rodríguez El cantante Ah, ok Perfecto Sí El hijo De Timbalero Sí Me llaman Para una audición Llegamos a la audición Cuando llegamos A la audición Hay como cinco Cantantes Boricua Uno por uno Lo van pasando Me pasan a mí Estaba ahí La madre de él Y el tío de él Que eran japoneses Toby Tinaguchi Y Tom Tinaguchi Era él Ella era Toby La esposa de Tito Rodríguez Japonesa Ok Y le cogen el teléfono A todo el mundo Una audición Al otro día Llama a la tiba La japonesa Nosotros estamos Interesados en el morenito Que graba el disco Completo O graba un LP Una producción Una producción completa Ocho temas ¿Cuánto hay? 300 dólares Vámonos Grabo mi producción ¿Cómo se llama Esa producción? Curious Curioso ¿El Pipo? ¿En inglés? Sí Pero los temas Eran en español En español Ok Sale esa producción Ellos me dijeron Que no El crédito mío Iba a estar atrás Con los músicos Singer Vocal José Alberto Ya ¿Sabes lo que hacíamos Jerónimo y yo? El grupo ¿Se llamaba el grupo? La orquesta De Tito Rodríguez Ajá La orquesta De Tito Rodríguez Hijo Y la producción Curioso en inglés Ajá Ya fuera Fuera Ok Sigue Nosotros cuando sale el disco Que nota mi nombre Chiquitico atrás Nosotros íbamos a los record shop Que había muchas tiendas de disco antes Ok En Nueva York En Nueva York Mandamos un sellito de ese tamaño Rojo Y yo utilizaba un pañuelo rojo En los shows Yo sacaba mi pañuelo rojo El sonero dominicano El sonero del pañuelo rojo Y nos metíamos esos stickers Y íbamos a los record shop Preguntábamos por el disco Que habían cajones Ajá Y le empezábamos a poner sellito Pero Pero eso Atento a ustedes Si a veces Nos conocían en la tienda Y nos dejaban Pero esa era una estrategia Con Jerónimo Con Jerónimo Invento de Jerónimo Para dar a conocer A José Albel A José Albel Hacíamos show a veces Nosotros mismos Ok La orquesta tocó una sola fiesta Y la fiesta la hicimos nosotros Oye eso En el Bumba Macao En el año 1975 En el Bumba Macao Luego de ahí No trabajó La orquesta Tenemos el disco Comienzo a A picotear Con Manolín González Manolín González Salsofonista De Ismael Rivera Y sus cachimbo Tenía una orquesta Que se llamaba La orquesta Tambora Ismael Rivera Él era el saxofonista De Ismael Rivera Ok Perfecto Y el que grabó Tu solo disco Con Ismael Rivera Ok Hizo la orquesta Entonces la orquesta Pues iba Mario Rivera Beatin Paz Y Terges Y entonces Voy a grabar un jingle Con Adalberto Santiago Me llaman para grabar Un jingle Y Adalberto me dice José Alberto ¿Qué tú estás haciendo? Porque yo iba mucho A los nightclubs A mirar y a buscar Ya yo estaba Y me dice No nada Y me dice Mira andan buscando Un cantante la típica Porque se fue a su quita Y yo le estoy aguantando Pero ellos están buscando Un cantante Y ya Adalberto Había pasado por la típica Por los quimbos Y ya se fue de solista Pero lo llamaban Y digo Ah no me digas Está bien Yo llego a la casa Yo vivía con Jerónimo Y le digo a Jerónimo Compadre La típica Está buscando un cantante Se fue a su quita La típica 73 Ok Esa agrupación Radicada en Nueva York Claro Nace en Nueva York Típica 73 Ok Fueron los músicos De Rivas Reto Que se le fueron Y formaron ese grupo Exacto Ok Perfecto Bueno Llama Jerónimo a Sony Y me dice Ah pero yo lo conozco Yo tengo el teléfono Porque se juntaban Siempre en el apartamento De Fausto Rey En Queens Perfecto Músicos Los jangueos Ok Sony Bravo Nos invita Al nightclub El trocadero Que esa noche Iban a tocar ¿Dónde quedaba El trocadero? En Dykeman En la 200 Donde estaba después El club Las Vegas Y ahí Este Yo llego ¿Ustedes cómo estamos? Y me dice Sony ¿Qué tú te sabes? Digo yo Yo no me sé nada Pero tú no te sabes Los temas estándar Son de la Loma Llévala para el Rincón Bilongo La Negra Tomasa Digo sí Yo me sé Ah pues para que te suba Con nosotros Y me subo Porque Adalberto se fue Ellos se quedaron sin cantante Guau Pero eso fue a quemar ropa Y yo canté La gente Al otro día Parece que llamaron A Azuquita Y le dijeron Uno de los músicos Óyeme Llegó un negrito Que corta Y me habían dicho Ven mañana Al corso Que vamos a tocar En el corso Para ver Y llegó Azuquita Al corso Su trabajo Se apareció Entonces ellos optaron Por tener dos cantantes Porque ya habían pasado La experiencia de Adalberto Y luego la de Tito Allen Que también se fue Ahora Azuquita Que se le va Pero vuelve Dicen Vamos a tener dos cantantes Ok Y me contratan Hacen su reunión Porque era una corporativa La orquesta típica 73 Y mandan a Leopoldo Pineda Que habla conmigo Leopoldo Pineda Palmazola Dominicano El único dominicano Que vive en la orquesta Exacto Y Palmazola viene Me dice Mire usted Ellos lo quieren Porque era milita Él era guardia Así era el que le hablaba Ajá Ellos lo quieren Y usted tiene que coger ese trabajo Digo bueno está bien Pero cuánto hay Hay 25 pesos por baile Pero mire No sea público Usted va a ver Usted se va a quedar con esto Digo está bien Ay de una vez Me felicitaron Me dieron una lista De todos los temas Que cantaba Adalberto Y Tito Allen Y arranqué Me fui a aprender mi vaina El miércoles Comienza A las 10 de la noche En el Corso Nightclub Octubre 5 Del año 1977 A las 10 de la noche Comencé Con la típica 73 La orquesta Que fue mi universidad La gente dice Que en la fiesta Prefieren bailar Por su cadencia Su vigencia Su alegría Fue la orquesta Donde yo pude adquirir Todas las experiencias Que hoy desempeño Como director De mi propia orquesta Los conocimientos musicales De los diferentes géneros Que Dios me ha dado La virtud De poder interpretar Con esta orquesta Con esta orquesta Llegué Siendo La primera orquesta Y el primer artista Que va a Cuba A grabar En el año 78 En los estudios de Gren Fuimos los primeros En el 79 Fue Fanny Nosotros fuimos los primeros Un intercambio cultural Con Iraquere Iraquere vino A Estados Unidos Y nosotros fuimos A Cuba A Cuba A grabar A grabar Grabamos en los estudios de Gren Un disco que hay Que se llama Intercambio cultural Ese disco Lo grabo solo Ese es mi segundo disco Ya con la típica Porque yo había grabado El primero Que estaba Baila que Baila Junto con Azuquita Se fue Azuquita Y me quedé yo Y por ahí pasó Lalo Que duró un día Lalo Rodríguez Luego pasó Eddie Temporal Y Rafael de Jesús Que después cantó Con Luis Perico Ortiz El que cantaba De patita El perro con la gatita Ok Hago otro disco Con la típica 73 Que se titula Charangueando Hago otro disco Con la típica 73 Que se titula Into the 80's Entre todo esto Hago un disco Que es el primer disco De salsa romántica Con el maestro Luis Ramírez Noche Caliente Donde interpreto La canción Que después Le borraron mi voz Estar enamorado Ese tema Lo canté yo primero Estar enamorado es ¿Cómo? Sí Pero Luis Ramírez Me propone a mí Hacer la orquesta Y digo yo Luis Yo no voy a hacer orquesta Con más nadie Cuando yo me vaya De la típica Yo voy a hacer lo mío Exacto Le quitaron la voz Me dejaron dos canciones Yo grabé tres Me dejaron la canción Atrévete Has nacido libre Y le montaron la de Rey de la Paz Porque el Rey de la Paz Hizo el acuerdo Para hacer La orquesta con él Pero seguro Cogió la suya De guía Era la Claro A nivel del swing Pero fue el palo Porque estaba pegado Eso con Rafael Exactamente Y Kate Tell Que fue la compañía En la cual grabamos Le iba a meter Tú el billete Que le metió Tú el billete Exactamente Pero con todo y esto Sigo trabajando Y en el año 82 Diciembre del 82 Me voy de la típica 73 Enero ¿Por qué se va? Bueno ya Porque la orquesta Estaba tambaleando Fíjate que la orquesta Típica 73 Era formada por maestros Entonces Comenzó el ensambo Tito Puente El grupo pequeño Entonces se llevaba A Johnny Rodríguez Y a Mario Rivera Entonces Roberto Torres Estaba comenzando Cuando graba Caballo Viejo Y se llevaba Alfredito de la Fe En el violín Y se llevaba A Leonel Sánchez Entonces la Fania Por otro lado Cuando tocaba Se iba Nicky Marrero Y Leopoldo Pineda Que pertenecían a la Fania Entonces venían Músicos sustitutos Buenos Pero no era lo mismo Y ya yo veía eso Tambaleando Exacto Aparte que no afectó El viaje a Cuba Porque la orquesta Fue atacada Y fue bloqueada En muchos lugares Ah por las cuestiones Políticas Exacto Ok Y nada Llego Y cuando Me voy No tengo nada Me fui Enero Me dan un llamado Los señores Díaz Gutiérrez Del sello Audiorama Sonomax Y me filman Tres discos Grabo mi primer disco Típicamente como solista El segundo disco Canta Canario Que es donde quedo bautizado Como Canario ¿Por qué? ¿Quién puso eso? Me nombró un DJ En la ciudad de Nueva York Cuando yo amenizaba Fiesta en el Estudio 84 Ajá Pero usted ya hacía el swing No señor No señor Porque a veces yo Yo asocio ¿Pero por qué le puso Canario? Por mi forma de improvisar Yo bajaba a la orquesta Y me ponía a improvisar Y él desde la cabina De DJ Decía por el micrófono Canta Canario Canta Canta Y la gente se quedó Con Canario 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 Y yo tenía un tema Que yo imitaba Yo hacía imitación Ajá Y yo cantaba un bolero Y me ponía imita a Santiago Cerón O a Daniel Santos O a Rolando La Serie Y en una En un montuno Bajo la banda Y me pongo Y me pongo así Y silbo Y me pongo a hacer melodía Como Pacheco Pero con su boca Sí Como si usted tuviera Una flauta Silbando Ok Y eso quedó La gente se enloqueció Y esa es mi lanza de batalla Y ha sido mi lanza de batalla En el arte Cada vez que yo lo he visto Haciendo eso Eso me ha impactado mucho Y yo relacionaba eso Con lo del Canario Pensaba yo Vino con el nombre Conciencialmente Y es una bendición Que me dio el Señor Y eso es el arte De improvisar Eso se le dice Soneo Soneo Eso hay que nacer Eso no se aprende Eso no se aprende Eso hay que nacer La habilidad de tú Improvisar Al instante Bajo cualquier melodía En cualquier clave En lo que sea Que rime Que tenga sentido Y con clave Tú tienes que nacer El sonero no se hace Exacto Eso es como ejemplo Los muchachos de ahora Que uno ve muchos urbanos Hay muchos que quizás No tienen mucho talento Pero hay muchos Que son muy talentosos Exacto Y logran improvisar Exacto Pero lo del sonero Tiene que improvisar Pero también entonar Claro Y ir a ritmo de la clave Y rimar Ante todo Que es lo más importante Exactamente Tienes que rimar Y tienes que no salirte del tema Si estás hablando del tema Es mantenerte ahí Es una cosa natural Es natural Y no todo el mundo Nace con esa virtud ¿Saben? Exacto Sonero no es todo el mundo Quieren nombrarse Y llamarse sonero Salsero es otra cosa Muy interesante Lo que te acaba de decir Sonero es una cosa Salsero es otra cosa El salsero es el que tiene La habilidad O puede cantar una salsa Bajo un patrón Sonero es aquel Que te puede cantar Una salsa Una guaracha Un song E improvisar lo que sea Cuando sea Y como sea Exactamente No es lo mismo No es lo mismo Mi madre Usted está dando Un dato muy fuerte Pero usted Usted tiene las dos cualidades Gracias a Dios Gracias a Dios Aquí hay pocos soneros Exacto En el ámbito de la salsa En el medio de la salsa Somos pocos los soneros Exactamente Salseros son muchos Pero soneros son pocos Son pocos Vamos a ver si yo la pego Dale Oscar de León Sonero Celia Cruz Sonera Ok José Alberto el Canario Sonero Ahora ya yo estoy complicado Gilberto Santa Rosa Sonero Víctor Manuel Sonero Exacto Andy Montañez Sonero Imáil Miranda Sonero Che Guevara Sonero Marc Anthony Salsero Efectivamente La pegué ahí Muy bueno Pero no sonero Raúl y Rosendo Raúl y Rosendo Sonero Sonero Y de lo bueno Exacto Y de lo bueno Rey Reyes también Rey Reyes Exactamente Cuco Valoy Cuco Valoy El maestro Cuco Chechero Un buen sonero ¿Sabe quién era un buen sonero? Improvisando ¿Quién? Johnny Ventura Ay sí Don Johnny Es verdad Cuando él cambiaba Y tiraba una salsa Rompía con todo Así es Excelente Entonces todo el mundo puede No que yo soy sonero Es Salsero Cantante de salsa Exacto Que eso no es decir algo malo Porque es una estrella como Marc Anthony Que lo hace muy bien ¿Qué te pasa? Pero en su área de salsa Y hay mucho Jerry Rivera es un cantante de salsa Eddie Santiago Luis Enrique Hay muchos Exactamente Hay muchos Canario entonces cuando comienzan a salir Esas producciones Ahí entonces ya Se bautiza con el nombre José Alberto El Canario Hasta el 86 En el 87 Toda Ya Raffin Mercado Era mi representante de venta Ok Jerónimo sigue siendo mi manager En el 87 Raffin me En el 86 Raffin me dice Mira yo quiero Hacer una casa de izquierda Y quiero tratar Y me hablaron de ti ¿Tú terminaste con los señores Diago Gutiérrez? Digo sí ¿Tú te atreves a hacerme un disco? Digo yo Claro Raffin Tú pones el billete Y yo lo hago Estaban anunciando la novela Sueño Contigo Y agarro el tema Y digo Ete Me mando a Puerto Rico O sea tú lo elegiste Tú mismo Sí Y le dijiste a Raffin Ete Ete Ok Y escogí dos temas De Cheche Abreu Y yo adorándote Y tú eres mi amigo Y otros temas más Que incluía ahí Hoy quiero confesar Está ahí yo creo También Si no me equivoco Sueño Contigo Yo quiero confesar Sí Y nada Grabo el disco Antes de salir el disco Oro Se disparó el canario Y por ahí vinieron El resto de las producciones Y el resto de las historias Así mismo es José Alberto Gracias al señor Wow Una historia sumamente interesante Sé que la estás tratando De resumir Porque son demasiados datos Es mucho Sí Todos los discos que hice Con RMM Luego me voy de RMM Hago mi empresa Viva Viva Música Donde grabo también disco Y grabo a otros artistas Distribuido por Universal Luego Luego de ahí Pues Me voy solo Y hago mi sello Hay algo que quiero saber Ese cariño especial De esa artista Que es una estrella Que nunca dejará de brillar Azúcar Azúcar Celia Cruz Mi madrina Mi madre Ese cariño Ese respeto Esa admiración Hacia un cantante De origen dominicano Y ella entender Y expresar Que tú era uno de los mejores ¿A qué se debe eso? Es un proceso Yo tuve la oportunidad A través de un amigo mío De venir A República Dominicana Y acompañar a Celia Cruz Y a Pacheco En el año 85 Él hizo su casa Francisco Guayabal Hizo su casa En Arroyo Hondo Y cuando vinimos Pues la casa no estaba Los baños no estaban terminados Y él dijo Yo me voy a inventar dos fiestas Era en diciembre Para la Navidad Hizo el 25 La cancha acústica La cancha acústica Del hotel Embajador Un palo Y entonces dijo ¿Se quieren quedar para el 31? Yo voy a hacer otro baile Y nos quedamos el 31 Y tocamos en el Hotel Hispaniola Celia Cruz Johnny Pacheco Acompañado por mi orquesta Ahí comienza la relación Rafi Mercado dice Pero Me viene bien la combinación Del morenito Porque yo no cobraba casi nada Exacto Entonces Celia siempre Andaba con Tito Puente O Machito O Pacheco Que ya eran súper estrella también Y cobraba mucho dinero Y comenzó a venderla conmigo Y yo comencé con Celia Yo cantaba un tema Y venía el show de Celia Exacto Poco a poco Dos temas Show de Celia Tres temas Cuando ya A través del tiempo Ya era Una hora Canario Una hora Celia Cruz Celia Cruz Y José Alberto el Canario Y su orquesta Esa gira Fue a nivel mundial Bueno Hicimos muchas giras Pero ustedes fueron A varios continentes Sí Hasta el continente africano Claro Estuvimos en África Estuvimos en Japón Estuvimos en toda Europa Toda Latinoamérica En la Argentina Quien me lleva es Celia Cruz A Uruguay Brasil La primera vez que fui Fue con Tito Puente Y Mongo Santa María Luego también fui a Chile Con Tito Puente Luego regresé a todos esos lugares Con Celia Ecuador Panamá Venezuela Colombia Surinam Yo Canario Obligatoriamente Tengo que hacer ese análisis Porque investigando su historia Yo saqué una conclusión Creo que entre Johnny Ventura Juan Luis Guerra Y José Alberto el Canario Y Wilfrido Vargas Creo que esos cuatro artistas Son los que más han ido A países A diferentes países A nivel mundial O estoy equivocado Porque creo que Tú estás en lo correcto Ni Romeo Santo Ha logrado ir A tantos países Como ustedes han ido No, no, no Creo que eso está entre Wilfrido Vargas Johnny Ventura Juan Luis Guerra Y José Alberto el Canario Tú estás correcto Es así La única diferencia Es que usted lo ha hecho Con la salsa Sí, yo lo he hecho con la salsa Exacto Aunque quiero decirle a todo el mundo Que José Alberto Ha grabado merengue Muchísimo Muchísimo merengue Y con su i José Alberto el Canario Es uno de los cantantes Con más sabor Para interpretar Nuestra música Eso quería saber Siendo dominicano ¿Usted nunca ha sentido Como algo Como debí darle Más cariño Más participación Al merengue O usted se ha sentido Como Recuerda que yo me crío Fuera de aquí Sí Yo no Me crío aquí A lo mejor Si me hubiese quedado aquí Hubiese pertenecido A diferentes orquestas Y hubieron ofertas A mí cuando Se va Raulín De Los Híos de Reyes El primero que llama Cholobrenes a mí ¿Cómo? ¿Qué quiere que yo sea cantante De Los Híos de Reyes? ¿Y qué pasó? Que no ¿Por qué? Porque yo estaba ya En mi camino de mi salsa Ah, ok Entiendo Yo estaba muy enfocado En la salsa Y ahí entré con la típica Entiendo Y por eso No tomó esa decisión No, y fue una decisión Súper correcta La que usted tomó Me llamó Primitivo Santos En Nueva York Y no Una vez yo fui a ensayar Para ser bongocero De la orquesta de Mili Que no era Mili Eran Los Vecinos ¿Los Vecinos? Sí Ajá Que me llamó Fue Rafelito El esposo de Mili Que tocaba batería Exacto Y Carlito se iba De la orquesta Y me llamaron a mí Y yo ensayé Pero no me cogieron Y luego después Con Primitivo Santos Y Primitivo Santos No me cogió Como bongocero Y luego Entonces después Me llamó Para ser cantante Y yo dije que no Ya yo estaba Con César Nicolás Exacto No pero todas las decisiones Que usted ha tomado José Alberto Yo entiendo que han sido Las correctas Porque hoy en día El mundo entero Lo quiere Lo admira Lo respeta Amén Y para eso decirle Es un honor Que usted me haya dado Esa oportunidad Debo confesarle Que José Alberto El Canario Desde las 6 de la mañana Ha estado trabajando Así es Y sacó un tiempito Ya son las 12 de la noche Yo te dije a ti Que esto te lo Lo voy a decir a la franca Sí Son las 12 de la noche Tenemos como una hora Ya hablando Sí, sí José Alberto me dijo Silvio Tengo que darte esta entrevista Yo le dije Usted no está cansado maestro Me dijo Vamos a darle Y de verdad Que le agradezco Ese tiempo Que me está dedicando Espero poder Hacer una segunda parte Más profunda No Recuerda que nos quedamos ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el año Bueno Nos quedamos ya Cuando ya yo estoy grabando Todos esos discos Con Rafa y Mercada Exactamente La próxima la continuamos Con eso Sí No sé cuándo va a ser Pero va a ser Por ahora Lo importante es Este video Que estamos mostrando Al público Claro que sí Que es Dulce con Dulce De la producción Viva Viva el maestro Sima Y nada Quiero que lo disfruten Que lo gocen Es un video muy colorido Tienen cosas nuevas Mañana Estamos rodando El video Que voy a hacer Con el tema Que acabo de grabar Con La Insuperable Es un tema De los 70 ¿Cómo? El canario Con La Insuperable ¿Y por qué no? No Pero eso está sabroso Me gusta Eso es lo que me gusta Del canario Canario Dios te bendiga Y a mí lo que más Me bufea del canario Es la humildad Porque miren lo que Acabo de decir Johnny Ventura Wilfrido Vargas Juan Luis Guerra El canario Este análisis Que yo estoy haciendo Un análisis real No es porque estoy emocionado Porque te tengo aquí Pero es real Canario O sea La grandeza Que has tenido A nivel musical Es digno de admiración De todos los dominicanos Y yo sé que con esta entrevista Te lo van a escribir En los comentarios De verdad que para mí Es un honor Tenerte aquí Y hoy Escucharte hablar Que ahora grabaste Con La Insuperable Es un tremendo Aporte a la música En un futuro No muy lejano No te voy a dar Fecha definida Porque estamos En el paso de la mezcla Un disco de bolero Que acabo de realizar Veníamos grabando Desde la pandemia Pero ya lo terminamos Donde vengo Con un sinnúmero De invitados Que cantan conmigo A dúo Boleros clásicos Como Está conmigo Jorge Celedón Pablo Milanés Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel Mili Quesada Sergio Vargas Charlie Aponte Y Alexander Abreus Wow Canario Pero una cosa muy fuerte Dios mío Cosas diferentes Canario Pero la República Dominicana ¿Cuándo puede esperar Un espectáculo Especial Con José Alberto El Canario Yo vengo aquí A veces Y toco Y hago mi show No pero queremos Un espectáculo especial Oye 47 años Ya yo no produjo Espectáculo El que quiera Comprar un espectáculo Yo le vendo Al Canario Y la jaula Y rompe con todo Silvio Muchísimas gracias De todo corazón Antes de terminar Tengo que hacerte Dos preguntas Busca pie Porque tú eres Una voz autorizada Para hablar sobre eso Arranque Si a José Alberto El Canario Le dan la oportunidad De reconocer A los cinco mejores Intérpretes del merengue ¿A quién se lo daría? Cinco 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 Sí, cinco No pueden estar muertos Tienen que estar vivos No, como usted quiera ¿Y los muertos también? Sí José Hito Mateo José Hito Mateo Tremendo Me gusta esa selección Francis Santana Francis Santana Impecable Vinicio Franco Vinicio Franco Excelente Mi compadre Sergio Vargas Sergio Vargas El negrito de Villa Y Rudy Pérez Rudy Pérez La voz más alta del merengue Tremenda selección Y usted hizo justicia Sí, porque esos artistas Con el respeto De todos mis hermanos De Di Herrera Que soy un gran admirador De Fernandito Villalona Que es un gran amigo Que lo quiero El Torito Los hermanos Rosario Toño Elvis Crespo Todos Todos los merengueros Todo el que ha puesto Su granito de arena En el merengue En la música latina En general Yo lo admiro Soy su admirador Y soy un cantante De ustedes Y soy un cantante Que cuando me llamen Como dice mi disco A la hora que me llamen Voy A la hora que me llamen Yo canto Yo grabo con ustedes Sin problema Porque lo he hecho Y desinteresadamente No ha habido un no En todos los artistas E internacionales E incluso Cuando el canado El canario ha hecho El llamado Mira que tengo un tema Cuando A que hora Donde Ahí está Mi compadre Gilberto Santa Rosa El dice que el es mi corista Porque si en la grabación El dice Compadre Corita Y el hasta ha cogido Su avión Paga su pasaje Y su hotel Y todo Y viene a hacerlo coro Y cuando yo le digo Compadre Te loco Y somos así Nosotros tenemos Una hermandad Increíble Oscar de León Es otro Que como mi padre Es mi hermano Del alma Considencialmente En Miami Somos Casi vecinos Porque vivimos en el mismo Ay saludeme Oscar de León Que me trató súper bien Cuando lo vea Le digo Que le mandaste salud Gracias Y así sucesivamente Yo siempre me he llevado Bien con todos los artistas En Cuba a mi me aman Me quieren En Colombia Que te puedo decir Venezuela Me tiene un respeto increíble Curacao Yo soy un niño mimado Curacao De Aruba De Bonaire De todas las islas Eso se sabe Puerto Rico Que te puedo decir Puerto Rico Puerto Rico es mi segunda patria Amén Perú Yo soy un Luis Miguel Cualquiera en Perú No porque usted es mundial Canario Porque yo lo sé Pero uno Ahora esta pregunta Si yo no se la pregunto Ahí Dios mío Me van a fusilar ¿Quién? Si a José Alberto el Canario Le dicen Cinco reconocimientos A los mejores intérpretes De salsa dominicano ¿A quién usted se lo daría? Santiago Cerón Johnny Pacheco Cuco Baloy Rey Reyes Y Raulín Rosendo Tremendo Demasiado fuerte El Canario Pero Y la nueva generación Canario ¿Quién le ha llamado la atención? Todos Son muy buenos ¿De todos? Oh Pero si Por ejemplo Yo le menciono tres Mira Mira Alex Mato Alex Mato Una estrella Sí Sexapil Sexapil muy fuerte Michelle Michelle el bueno Asdrúbal Asdrúbal duro Davicito Davicito cada Y todos los que han salido Son fenomenales El mismo Gillo Sarante Y esa teoría que dicen Dice que la salsa Que se hace aquí Dice que no es salsa ¿Usted cree que es verdad? Lo que pasa es Que la salsa De los intérpretes dominicanos No se ha internacionalizado más Porque Y es un gran maestro Los Miro Fue mi amigo Y lo llevo en el corazón Todos Se 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 Concentraron En el cuadro De Víctor Wilde Víctor Wilde Que el gran productor ¿Y qué tanto podía dar Víctor? Tenían que parecerse Algunas cosas A la otra Entonces yo vivía Diciéndole a los intérpretes Dominicanos de salsa Ustedes para internacionalizarse Tienen que buscar Otros colores Tienen que buscar Otros arreglos Otros arreglistas Otros idealistas Que Buscar otro Si tú te das de cuenta Y mira mi producción No es por nada Pero mis producciones Tienen unos colores Diferentes Todos Porque yo utilizo Cuatro, cinco, seis arreglitas En un disco Es verdad Yo no le Yo no le puedo dar una producción Y si le doy la producción A una sola persona Yo le digo ¿Cuáles son los arreglitas Que van a arreglar? Y le doy la lista Y digo No, yo quiero que me arregle Este, este Este, este Este, este Este, este Este, este Este es el concepto Que vamos a hacer Yo me envuelvo En mi grabación En mis producciones Yo me envuelvo De escoger los temas Los arreglistas Donde se graban Quienes graban Como se graba Y que se va a hacer Exacto Pero Canario Usted sabe que el show de Silvio La gente está poniendo comentarios Y yo voy a tratar de ser Como el público Claro Que le va a decir algo Yo le puedo mencionar Tres arreglistas dominicanos Que tienen colores diferentes Ramón Orlando Emanuel de la chiquito Timban Sí Y Víctor Wilde Yo siento que los tres Tienen colores diferentes Tienen colores diferentes Pero tampoco El más Con conciencia En cuanto a la salsa Para mí es Ramón Orlando Ramón Orlando Sí Perfecto Luego Los otros son muy buenos No te voy a negar Pero no cuidaron del tiempo Tampoco Rítmico Demasiado rápido Usted siente que Tienen una salsa Demasiado Fuera Demasiado rápido Pero usted no Tú tienes que pensar En el bailador Sí Hay temas de chiquitos Timban Que tú no lo puedes bailar Hay temas de muchos Salseros Que tú no lo puedes bailar De los rápidos que están Pero ellos lograron Conectar con la juventud Dominicana Con esa velocidad Pero no con la juventud Internacional Wow El maestro Es muy fuerte Entonces tú estás haciendo Música Solo para los dominicanos No Tú tienes que hacer Música para el mundo Exacto Es como que yo me pongo Ahora mismo y digo Yo nada más voy a hacer Tema de compositor Dominicano Pero ¿y por qué? El mundo es grande Y es muy difícil Ser el profeta En su tierra Sí Eso es verdad Me ha tomado 47 años De carrera Y todavía yo no soy Profeta en República Dominicana Yo no soy profeta aquí Yo soy profeta del mundo Pero no de mi país Es muy fuerte Lo que usted acaba de decir Es la verdad A mí me quiere mucho Mi República Dominicana Y yo tengo Muchos admiradores Y el público me respeta mucho Y yo amo a mi país Sí Yo amo a mi público Yo amo como se trabaja En República Dominicana En muchos de los sentidos ¿Ve? Porque aquí hay muchas personas buenas Que conocen el negocio En cierto sentido Son muy profesionales ¿Ve? Pero no podemos dejar aparte De que yo no solo me puedo entregar A la República Dominicana Yo tengo que entregarme al mundo Porque Celia Cruz Me agarró de la mano Y me abrió muchas puertas Y por eso es Que yo he podido llegar A tantos A tantos países ¿Cómo tú entras ¿Cómo tú entras en Argentina? ¿Cómo tú entras en Uruguay? Muy difícil Exactamente ¿Cómo tú entras en Chile? Son pocos ¿Cómo tú llegas a Brasil? ¿Cómo tú llegas a Australia? ¿Cómo tú entras en África? Y usted lo ha logrado Gracias al Señor Gracias a Dios Así mismo Gracias a Dios A su talento A su disciplina A todo lo que usted Y gracias Gracias Al equipo Y a las personas Que siempre han estado Alrededor mío ¿Por qué? Porque son personas Que se han preocupado Son personas Que han estudiado Que han conocido Y conocen el negocio ¿Ve? No son personas Que se parcializan O se entregan A un A un Como los caballos De hecho No Espérate Vamos a ver otras cosas Vamos a buscar Otros horizontes ¿Tú entiendes? Ok Somos dominicanos Pero Ajá Espérate Y afuera hay más Y yo le doy gracias a Dios Que siempre he tenido Un buen equipo Tengo un manager Fabuloso José Raposo Mi manager Por 20 años Y nunca hemos tenido Un pelo Ahora he reformado Un poco El equipo de trabajo Tengo a una muchacha Que es la que se encarga De los videos Y el contenido social Que me mantiene Muy al día En los TikTok En el Instagram En el canal Ay si yo lo he visto En TikTok Haciendo videos Y todo bien Y a Lilu Pink Que es la que se encarga De la producción Y de todas esas cosas Y cada cual Tengo a Dave Que trabaja conmigo También encargado De estar buscando Todas las cosas digitales Y ponerme el Content ID Para que sean cosas Que pertenezcan A José Alberto El canal Me gusta eso Que usted siempre Está a la vanguardia Mi esposa Tengo que darle Su crédito También porque Es mi cómplice En muchos De los sentidos Porque Hay personas Que tú tienes Que conversar Con ella Y desahogarte Con ella Y te aconsejan No quiere decir Que todo lo que Ella me dice Está bien Porque ella No conoce Mucho del negocio Eso yo lo entiendo Pero es una persona Que lee mucho Una persona Que se prepara Mi esposa Es de la persona Que tú le hablas De ese lente Y ella coge Y busca Un libro de lente Y quién hizo el lente Por qué lo hizo Con qué lo hizo De dónde lo hizo Qué hace el tipo Cómo vende el tipo Un saludo para ella Que me saludó Con mucho cariño Que Belcho de Silvio Dígale Su nombre Mándale su saludito Mi Tereli Tereli Mire De verdad Debo decirle Canario Que para mí Es un honor Esta entrevista Gracias Porque vuelvo y repito Haciendo ese análisis De los artistas dominicanos Que más Territorios internacionales Han logrado conquistar Vuelvo y repito Entre Johnny Ventura Wilfrido Vargas Juan Luis Guerra Y usted Gracias Ya Johnny estuvo conmigo Por aquí El maestro Wilfrido también estuvo conmigo Y ahora usted O sea que nada más me falta Juan Luis Para lograr tener Los líderes Que han representado Nuestra música a nivel mundial Para mí es un honor Gracias Silvio Que Dios te bendiga Bendiciones a todos ustedes Queridos amigos Y nada Tenemos una parte 2 No sé cuándo Pero va a haber una parte 2 Que usted esté menos Con menos presión Claro Sin este corre-corre Y que no sea la 12 de la noche Consuman Consuman el dulce con dulce Que es un tema Hecho para diabéticos también Así de No tienen que comérselo Ni bebérselo Lo que hay que Tienen que bailarlo Y gozarlo Que Dios le bendiga Un hasta pronto Silvio Gracias Lo nuevo del canario Dulce con dulce Con nosotros Una super estrella De la república dominicana Y del mundo José Alberto El canario Cabroso Gracias Yo siento falta de tu ser Del sentir de tus caricias De tus besos Dame un chance Pa' poder Otro